chicos no siento que chicos hubo un error en la intro bueno sigamos con el vídeo chicos le pido gracias a deriva gamer deriva gamer si estás viendo este vídeo sos un crack gracias por construir mi casa y dice la casa de sony gamer gracias por construirlo deriva gamer en el siguiente vídeo te voy a dar un corazoncito para haber construido mi casa gracias deriva gamer bueno chao